Juan Osorio se encuentra en un enorme lío. Primero Olivia Brito no pudo ser su protagonista, debido a todo el problemón en el que se metió. Y ahora Ariadne Díaz le dice que no a esta producción. ¿Pero qué es lo que pasó? Muchos se han estado especulando acerca de esta telenovela llamada ¿Qué le pasa a mi familia? La cual yo creo que debería de cambiar al nombre. ¿Qué le pasa a mi protagonista? ¿Será que al productor Juan Osorio le echaron el mal de ojo? Cada vez son más obstáculos los que tiene Juan Osorio para conformar el elenco de esta nueva telenovela. Fue el propio Juan Osorio quien anunció que la actriz Ariadne Díaz ya no sería parte de este proyecto. Pero no solamente las actrices han declinado, José Ron fue el primero en rechazar este gran proyecto. En una entrevista para Televisa Espectáculos, Juan Osorio dijo que José Ron ya había platicado con él y que iba todo perfectamente hasta que de repente, por X o Y razón, él declinó. El productor aseguró que ya tiene un reemplazo para el protagonista masculino, aunque por ahora no quiso revelar el nombre. En ese momento él aseguró que estaba muy emocionado por haber buscado otra alternativa. Pero parece ser que la protagonista femenina se metió en el mismo problema. Acerca de la salida de la actriz Ariadne Díaz, Juan Osorio señaló que de todas maneras espera coincidir con ella en un futuro, en otro proyecto, ya que le tiene un gran aprecio. Sobre el rechazo de la actriz, Juan Osorio mencionó, Desgraciadamente me hubiese gustado, aparte la quiero mucho y me encantaría trabajar juntos. Yo espero que más adelante se logre, pero en este momento, en este proyecto no puede ir. Acerca de la salida de Ariadne Díaz, esta actriz de 34 años de edad, el periodista Alex Caffey escribió en su columna que por intereses de la actriz, ella desistió del protagonista. Él escribió en su columna que por intereses de la actriz, ella desistió de su decisión y le dijo que no a este personaje. Con sus propias palabras, Alex Caffey escribió, Por así convenir a sus intereses, Ariadne Díaz ha dicho no a protagonizar qué le pasa a mi familia. Sí, la actriz toma la decisión. Aún y cuando Televisa, a través de un comunicado, anunció que ella era la protagonista. El periodista también le recomendó al ex marido de New York a Marcos, que se hiciera una limpia, principalmente con pirul y huevos de gallina negra, para evitar que las cosas le sigan saliendo mal. Ariadne no fue la primera opción del productor, ya que el protagonista había sido para la actriz Livia Brito, quien después del enorme escándalo en el que se metió, después de arremeter en contra de un fotógrafo en Cancún, Los altos ejecutivos de Televisa le dijeron a Juan Osorio que sí o sí tenía que elegir a alguien más. Carol Sevilla fue otra de las actrices que ya habían sido confirmadas para participar en la telenovela que le pasa a mi familia, pero a tan solo unas cuantas semanas de empezar las grabaciones, ella se retractó. De igual manera, Juan Osorio aseguró que con Carol, lamentablemente tampoco fue posible, y que a final de cuentas uno tiene que seguir adelante. Aquí sí estuvo un poquito más gacho, ya que Carol le mandó un mensajito diciéndole que se bajaba del proyecto, cosa que a él no le gustó para nada. A pesar del enorme disgusto por parte de Juan Osorio, al final le logró entender que la agenda de una cantante es bastante difícil y muy apretada, razón por la cual, tal vez, Carol decidió no aceptar este proyecto. Sin embargo, parece ser que después de tantos, tantos rechazos a esta telenovela, Juan Osorio ya tiene el reemplazo para la actriz, y se trata de nada más y nada menos que la hija mayor de Daniela Castro. Daniela interpretará el papel de la novia de Emilio Osorio, quien es el hijo del productor. Él le dará vida a Lalo, un chico al cual le apasiona el skate. Las grabaciones de esta nueva telenovela empezarán el 9 de noviembre, ya falta súper poquito, y las locaciones se desarrollarán en la preciosa ciudad de Guanajuato, México. Algunos de los actores y actrices que al menos hasta el día de hoy siguen siendo parte del elenco son ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Por qué crees que tantas actrices y actores han rechazado protagonizar esta telenovela? ¿Será porque no quieren trabajar con Juan Osorio? ¿O por la situación que estamos viviendo mundialmente en general? ¿Será que una de las principales razones por las cuales no quieren estar en esa telenovela es porque también participa el hijo del productor? ¿O habrá algo por ahí escondido? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.